La última reunión que tuvimos el año pasado, creo que fue, en febrero con el doctor de la Villalta, nos manifestó que hay muchos argumentos para tema de acusación. Entonces, ya estamos 2020, ¿y dónde están las acusaciones y los documentos? Prueba que hay delito. Han transcurrido, mi estimado César, más de tres años y hasta la fecha no hay ni siquiera la acusación fiscal. En este caso, de la denuncia que ha hecho la Procuraduría Nacional, lo que nos extraña es eso. Picota, en esta provincia de la región San Martín, en el 2017, durante la gestión edil del señor Ronald Rolando García Mori, entonces alcalde por las filas del fujimorismo, habrían existido serias y graves denuncias de presuntos actos de corrupción que fueron revelados por dirigentes de esa provincia, como por ejemplo, el desembolso de más de 200 mil soles para el desaduanaje de una donación de bolquetes de procedencia alemana que nunca llegaron a esta provincia. Y todo está documentado. Toda la denuncia que ellos han hecho, han hecho en función a este documento que han presentado los dirigentes del Frente de Defensa. Entonces, hay evidencias que sustentan que este alcalde debe ser investigado y sancionado porque hay pruebas contundentes, inclusive que le hizo llegar al fiscal anticorrupción, al doctor José Luis Villalta Arriaga, la misma Controlería, donde le decía que efectivamente hay serios indicios de corrupción en la Universidad Provincial de Picota de la administración del señor Ronald Rolando García Mori. Mediante este trabajo que realizamos, el tema de investigación, se llegaron muchas pruebas a concretizar, las cuales hemos hecho en su momento la denuncia respectiva hacia el Ministerio Público, asimismo a la Procuraduría Nacional de la República. Hay evistos, necesariamente, de grados de responsabilidad, no solo en el alcalde, sino también en funcionarios que han sido parte de sus dos gobiernos que ha tenido el señor. Entonces, es un tema donde siempre manifiesta la población dónde están esas acusaciones y por qué no se le ha juzgado de los actos que se ha visto. Los dirigentes cuentan también que Ronald Rolando García Mori fue alcalde por Fuerza Popular en la provincia de Picota, región San Martín, por dos oportunidades, primero en el 2011 hasta el 2014, y luego durante el 2015 al 2018. Durante esos dos periodos, muchos hechos cuestionables se dieron, como la no cancelación de 215.160.62 soles a la liquidación de la obra Creación del Puente Vehicular sobre la Quebrada Barco, en el Centro Poblado Menor Leóncio Prado, distrito de Tingo Ponaza, jurisdicción de Picota. Además, la no cancelación de 163.788.06 soles a la obra mejoramiento de la infraestructura vial de un total de 42 cuadras realizadas en el distrito y provincia de Picota. Asimismo, nos dicen que existen otras aparentes irregularidades que se habrían detectado en la construcción del mercado municipal, en la ejecución de la institución educativa 0769, primaria y 320 inicial del distrito de Caspisapa, y en la adquisición de un volquete compactador, donde habría existido una aparente compra sobrevalorada. Esas y otras denuncias se documentaron en este file, que los señores Arturo Vega Jorge y Natalia Rengifo, dirigentes de esa provincia, presentaron primero ante la Procuraduría Nacional, luego, ante la Fiscalía Provincial Anticorrupción de Tarapoto, pidiendo se tomen en cuenta los múltiples aparentes actos de corrupción que desde el Frente de Defensa se había detectado. Es algo para nosotros sorprendente que el fiscal anticorrupción y la misma Procuraduría Nacional y representante de Tarapoto, la doctora Julia, no se interesen en ello. Nosotros sustentamos, hemos conversado con él, y aquí está usted, con lo que estamos demostrando, que ya habían hecho la investigación también, o sea, la cuestión preparatoria, ¿verdad? O sea, para la concesión. ¿Y cuál es la razón que hasta ahora no se le acusa? Entonces, empecemos desde donde nosotros confiamos, entonces, cuál es la Procuraduría, cuál es el Ministerio Público, entonces, que se haga un buen trabajo, que se determine ya esto, y que se haya responsables en todos los problemas que tiene nuestra provincia de Picot. ¿En la actualidad todas las denuncias que ustedes han hecho sienten que tal vez está cayendo en saco roto? Yo creo que sí, porque si hubiera el interés de combatir este acto de corrupción, yo creo que el Ministerio Público ya debía haber tomado decisión. A eso habría que agregarle estas tres denuncias por peculado, presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, hechas en agosto del 2019, por la actual gestión edil del señor Juan Dedicación Toctopilco, alcalde de Picota. Todas esas denuncias, a decir de los dirigentes picotinos, dormirían hoy, en el 2020, el sueño de los justos, en los pasillos de la Fiscalía Anticorrupción de Traport. La última reunión que tuvimos el año pasado, creo que fue, en febrero con el doctor de la Villalta, nos manifestó que hay muchos argumentos para tema de acusación. Entonces, ya estamos 2020, ¿y dónde están las acusaciones y los documentos? Prueba que hay delito. Inclusive, con el cuento de salir y traer los donativos de Alemania, ¿dónde están los donativos de Alemania? ¿El alcalde salió o no salió a Alemania? Lo que manifestó aquí, el doctor Villalta, es que nunca salió del país. Pero no sé qué está pasando, quién lo está durmiendo los documentos ahí. Sobre esto, desde este programa, el responsable de este informe se comunicó por varias oportunidades con el área de imagen institucional de la Fiscalía de Moyobamba, solicitando audiencia para una entrevista con el aludido fiscal Luis Villalta Liaga. Fueron dos semanas de intentos sin respuestas positivas. Mari, hola. Amigo, buenos días. ¿Cómo estás? Buenas. Cuéntame. Marita, a ver, dos puntos. ¿Va a ser posible la entrevista con el doctor Villalta? No, amigo. Por ahora no. No contentos con eso, le enviamos este mensaje al WhatsApp del propio fiscal Villalta Liaga. Se puede ver que vio el mensaje, pero jamás nos respondió. Entonces llamamos también, duramente, durante dos semanas, al exalcalde Ronald Rolando García Mori, pero corrimos con la misma suerte. Lo sentimos. La persona a la cual has llamado no se encuentra disponible en este momento. Ante todo eso, los dirigentes decidieron realizar queja formal ante el Fiscal Superior de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público Sede Moyo Bamba contra el fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Tarapoto, abogado Luis Villalta Liaga, por una aparente negligencia. No queremos pensar de que hay un interés personal de no favorecerle al exalcalde y a quienes resulten responsables, ni del uno ni del otro. Pero sí creemos que no hay interés, a pesar de que nos han manifestado, vuelvo a repetirte, de que ya estaba todo expedito para hacer la acusación fiscal. Y en el tema de la donación, había evidencias que no viajó y que era necesario una detención preventiva contra el señor para ser investigado, porque no es posible porque no es posible que se haya malversado más de doscientos y tantos mil soles de una municipalidad que no tiene muchos recursos ni ingresos. Esa es nuestra preocupación. Por lo tanto, hacemos un llamado a través de este medio de comunicación tan importante en la región que escuche el fiscal Villalta y que tome las acciones. Pero de todas maneras, nosotros vamos a hacer el poder de conocimiento de los superiores esta falta de interés tanto de él y de la... Está redactado ya. Tenemos redactado el documento ya. Como escucharon, esas quejas formales también recaen a la responsable de la Procuraduría Regional de Tarapoto, doctora Julia Pézoseijas. La procuradora, si bien es cierto, no accedió a una entrevista, pero sí tuvo la deferencia de recibirnos y con este documento fiscal, explicarnos que el 12 de marzo 2020, cuatro días antes del estado de emergencia por el COVID-19, ya habían iniciado acciones por parte de la Fiscalía. Acá, la Fiscalía que investiga el caso dispone formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Ronald Rolando García Mori, Jorge Alberto Vázquez Castro, José Eric Ascheri Torres, Rodi Seín López Tuesta, Marco Antonio Burgos Quiñones, Jorge Antonio Copaja Rugel, Fernando Celis Ocampo y Víctor Hugo Sosa García, por la presunta Comisión de los Delitos de Colusión y Peculado. El caso ha sido declarado complejo, en consecuencia, según este mismo documento, se ha fijado el plazo de ocho meses de ampliación para la investigación preparatoria. Aún así, la postura de los dirigentes sigue siendo la misma. Nos sorprende porque yo tengo acá en mi mano una acera de notificación donde ya se hace la formulación de la investigación preparatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estábamos en la última etapa para hacer la acusación fiscal ante el Poder Judicial. Yo me imagino aquí en Picota, porque corresponde la denuncia a esta administración de don Rolando García Mori de ese momento, ¿verdad? Entonces, nosotros el año pasado con la intervención también de la procuradora encargada de la región San Martín, la Procuraduría Nacional representante de la Nación, la doctora Julia Pesos Sías, si no se me equivocó, visitamos al fiscal doctor Villalta y él nos manifestó que efectivamente eso ha sido en febrero del año pasado, que en el mes siguiente estaba haciendo ya la acusación fiscal contra el alcalde y los que resulten responsables de los hechos de corrupción en la provincia y en la municipal provincial de Picota. La exigencia de los dirigentes provinciales está hecha. El accionar fiscal parece también estar encaminado. Ahora, es cuestión de tiempo y de un poco más de interés para que las investigaciones lleguen a un puerto donde se pueda determinar responsabilidades en los hechos denunciados que involucra a una ex-autoridad edil. еня